Piénsalo bien, si de verdad quieres tener futuro en este negocio, deberías considerar seriamente mi oferta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese idiota quería dejarse ganar! ¡Es un idiota que no ha sido capaz de conseguirlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le sacas caso! ¡Espera, espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muk! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!